Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Salerno para Elisa. Quería saber qué tiene de bueno, o sea, qué le encontraste de bueno y qué le encontraste de malo a esta Karen. Y si tiene algo que ver con vos, algo de ella. Bueno, creo que tiene de bueno, que es buena, creo que es una buena persona ella. Que está muy pendiente de sus amigas siempre, que es cuidadosa, que trata de usar lo que estudia y conoce para vincularse con ellas. Es inocente, es un poco inocente en relación a las cosas que piensa y que estudia y mezcla todo y habla de psicología y de terapias alternativas y mete todo en la misma bolsa. Y a ella todo le da lo mismo. Y eso creo que la vuelve como linda al mismo tiempo. Y sobre todo a mí lo que me parece es que es alguien que tiene una idea de sí misma que no es exactamente lo que ella es. Y que está un poco confundida en relación a su carrera y a si quiere eso. Y al final por ahí tiene más ganas de irse con las amigas a Cuba, como todas, ¿no? Y estar allá y estar en la playa y pasarla bien. Eso. ¿Y qué tiene de vos? Y tiene de mí que yo también me intereso por muchas cosas y las mezclo. Y en ese sentido creo que hay un poco de humor de Gustavo de conocer a las personas. Y por ahí cierta seriedad que tengo yo. Una vez Gustavo me dijo eso, me dijo, bueno, vos sos una persona un poco seria y como graciosa a pesar de la seriedad. Me parece que hay algo de eso que está, ella es un poco, como que se hace la seria, pero en el fondo no es tan seria. Y eso supongo que me toca un poco. Y eso supongo que me toca un poco.